El partido ha comenzado, vamos a ver, los hombres que representan los dos equipos por parte de los vitorianos juegan Héctor Muñoz en puerta, de la margen derecha. El partido ha comenzado, van al interior del área, Pega de nuevo los vizcaínos, la toca bien Manucho, el disparo al final. Enuch Martínez, ahí va el centro. Al lateral de la red Trosco va a botar el córner, casi consecutivo el segundo gol. Perden, no obstante, bueno, no sé, retenerlo, se viene bueno la pena. En este momento tres hombres dentro del área que poquitos buscan remate, viene un cuarto. Ahí es muy complicado. El espacio desde fuera. Manucho, hay vuelto, hay espacio. Cuidado, 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 el remate. Un jugador de los locales concretamente, Aldo Martínez. El balón a la frontal y el par de Faro. Fortuna para el Erandio, mala suerte, para el San Ignacio, intentado de lejos, Erandio Vizcaya. Vaya lucha, vaya feliz. Va a ver que Arturina, eh. Vamos a ver... ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 Bueno, que ya pesa bastante.